Bueno, el aire es tuyo. Gracias, gracias. Bueno, estamos por entrevistar a Mariana Palmero, integrante del colectivo Ni Una Menos. Buenos días, Mariana. Hola, ¿cómo estás, Luciana? Muy bien. Bienvenido a saludarte. Sí, igualmente. Mirá, te queremos charlar con vos un poquito sobre el tratamiento que se dio a partir de los medios y redes sociales. Con el caso de Dalma, estuvimos charlando un ratito antes sobre, bueno, el caso este de Unquillo, de esta chica, que, bueno, que desaparece y que después, bueno, en el medio, digamos, como que pasan un montón de cosas y, bueno, los medios, ¿cómo empiezan a tratar este tema cuando aparece? Sí, 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 totalmente. Bueno, nosotros tomamos desde el colectivo conocimiento de la situación el sábado, durante el día sábado, y lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con, intentar con sus familiares, con su mamá y con sus amigas. Sí. Y ese contacto lo mantuvimos. De hecho, seguimos en contacto, digo, como para ir, para saber, en mi caso personalmente, pero también por parte del colectivo, cómo está ella en este momento. Y en esa línea, lo que observamos, digo, lo que fuimos viendo durante ella, en el momento en que no se sabía nada de lo que había ocurrido con ella después de ese viernes que ella deja a su hijo en el jardín, digo, la prensa se hizo eco y está bien de su búsqueda y también de toda la movida que hicieron sus amigas. Creo que fue fundamental en esta situación puntual la organización por parte de sus amigas, ¿no? La convocatoria a la marcha, bueno, todas las acciones que ellas fueron acompañando. Posteriormente, el lunes, ella llega, según lo que sabemos, relato de su mamá y también de sus amigas, que el lunes a las tres y media aproximadamente, a la madrugada, llega a buscar auxilio a la casa de él, papá de su hijito. Su hijito estaba así. Y, bueno, desde ahí empieza otro capítulo en cuanto a la investigación policial y demás. Y lo que observamos, y también lo hemos charlado, digo, lo charlaba con vos ese mismo lunes, es como una especie de, digo, en esto, como una especie de ensañamiento con esta joven en relación a dos puntos, ¿no? Al menos lo que estuve leyendo en los comentarios de lectores, en las opiniones de quienes, digo, primero por parte de quienes reciben el mensaje de los medios. Y, por otro lado, también de los medios en relación a su tratamiento, ¿no? Había algunos portales en donde los titulares eran desapareció, estuvo dos días desaparecido y al final estaba en la casa de él. Sí, sí, sí. Y eso habilita a un tipo de comentarios en relación a, bueno, primero que devuelva toda la plata que se invirtió en buscarla. Sí. Y, por otro lado, estaba de joda y nosotros todos preocupados, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, hay un poco la expresión, pero más o menos como para suavizar un poco el tipo de comentarios que... Sí, no, y yo lo que pude observar, digamos, con el tratamiento de los medios fue que, nada, primero esta cuestión que vos decías de, bueno, estaba con el ex como si también eso estuviera mal, digamos, es como... Claro. Lo que correspondía es que estuviera muerta en una zanja, básicamente. Entonces... Claro, y aún así, claro, exactamente. Pero por otro lado, lo que se puede observar o un poco pensando en esto, en qué tipo de, digo, como una titulación o como un modo de abordar una noticia, puede... Esto, hablando en general, por así, no puntualizar en algunos medios, porque sí también entendemos, y ahí después si querés sobre el final lo charlamos, del papel que los medios juegan, digo, y de hecho hay legislación que indica cómo los medios deberían tratar este tipo de noticias, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema de estos estereotipos que se generan, claramente, digo, si el caso hubiese tenido otro desenlace, si lo que hubiésemos... Si hubiese engrosado este caso, la lista de homicidios que han ocurrido en nuestra provincia y puntualmente en el interior, digo, hubiese sido otra la situación, pero asimismo también se podría haber puesto el foco, como acá ha ocurrido en otros casos que son como emblemáticos, por citar el caso de Melina Romero en el Partido San Martín, en Buenos Aires, digo, y esta nota sobre la que Clarín ha hecho después un descargo, pero lo que se escribió, se escribió. Sí, además llega tarde, llega inoportunamente, y previo a eso, bueno, Fabiana Dalprá, que la voy a nombrar en este momento, por favor, que le pongan un filtro, ¿qué le pasa a esa mujer? No he visto, no he escuchado cosa más machista, misógina y violenta sobre eso. Cadena 3, bueno, ni hablar porque sabemos cómo es Cadena 3, pero digo, esta gente que está encargada de formar opinión, forma opinión de una manera desde el odio, o sea, fue impresionante, yo no podía dejar de... En contra de la ley, ¿no? Lo que te decía recién de Melina, hay Florencia Alcaraz, que es una gran periodista feminista, ella dice, todas somos fanáticas de los boliches, ¿no? En alusión a eso que se dijo de esta niña. Digo, esto de que se estigmatiza, volviendo al estereotipo, las mujeres tenemos que estar en el ámbito privado, cuidando a nuestros hijos, en el caso de las que somos madres, sino estudiando o haciendo alguna tarea que esté bien vista, ¿no? Sí, 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 el ideal de buena víctima también. Exactamente, Ángeles Rauso. En cuanto hay un desvío de esa norma, de eso que viene prefijado en términos de roles y que se ha construido y demás, hay una estigmatización, y por otro lado, el tratamiento de los meros también es ópera como un disciplinamiento. No salgas, porque te pueden pasar. Digo, el chiste es Hellum preguntándose qué hacía Micaela García a las 5 y 20 de la mañana, caminando sola, y no preguntándose qué hacía un tipo esperando a una mujer para abusarla y para asesinarla posteriormente. Entonces, ahí me parece, y volviendo a lo que vos decís de Fabiana Dalprá, inclusive, por tomar ese caso, ¿no? Pero está llaman contra la ley, en el artículo 3 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está vigente, digo, hay algunos artículos que no, pero la ley, todo el cuerpo de la ley casi está vigente, en el inciso M, es, digo, hay que promover la protección y salvaguardar la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario, y no estereotipado, evitando cualquier tipo de discriminación. Eso dice el artículo 3. A partir de ahí, digo, la cuestión de, o la necesidad de que en los medios hablemos de la necesidad de un tratamiento responsable de esta noticia, no solo un tratamiento, sino un enfoque. ¿A quién estamos mirando? Acá lo noticiable es que una joven, no se tuvo noticias, es una joven desde un viernes en la tarde hasta un lunes a la madrugada, y eso supone, y esto no lo decimos desde un lugar de, a nosotros nos parece que está en peligro, sino que cuando uno observa el porcentaje de desapariciones, de los informes de la dirección de, o de quien está encarnando, sí, de la dirección del Registro Nacional de Personas Desaparecidas en nuestro país, el 70% de las desapariciones son mujeres. Sí. Y en el porcentaje de femicidios, aún en el observatorio de Mumala, hemos, esto me ha dado hasta el año 2018, el 31% de las víctimas de femicidios son jóvenes entre 15 y 25 años. Entonces estamos hablando de, digo, de un caso que tiene que alertarnos por el puro hecho de que haya una mujer que no esté donde habitualmente transita, digo, hubo, se interrumpió, hubo algo que pasó en la cotidianeidad de esa joven que todavía es objeto de investigación. Sí, sí, sí. Y en tanto y en cuanto es objeto de investigación, si bien, digo, leímos en grupos de WhatsApp y demás diversas opiniones, la prensa no puede hacerse eco, uno debiera hacerse eco de esas opiniones, sino abordarlo en términos periodísticos, es qué pasó, qué sabemos hasta el momento, y por otro lado, generar acciones de promoción en relación a, no solo denunciar estos casos, sino también en ir en contra o en desmistificar y desnaturalizar esos estereotipos que se ponen muy en juego acá. Y se reedita esta pregunta que les hacían a las madres de los detenidos desaparecidos en los 70, es dónde estaba su hijo, cómo no sabía dónde estaba su hijo, porque también esa pregunta se la hacían a la mamá de Dalma, en este caso se la han hecho a todas las madres. La responsabilidad es de quién desaparece y de la mujer que no cuidó para que esa persona no desapareciera, ¿no? Me parece que por ahí, digo, eso puede ser un... Tomando este caso como un analizador, ¿verdad? Sí, sí. Mira, a mí me parecía, cuando escuchaba esta idea de buena madre, mala madre, no solamente con la mamá de Dalma, sino con Dalma, que cómo va a irse dejando a su hijo, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué crees que le puede pasar a una persona? Seamos un poco más empáticos, porque lo mejor que hiciste es patear el tablero. A mí me pasa, yo soy madre, digamos, y muchas veces tengo ganas de patear el tablero e irme, digamos. O sea, tengo la suerte de estar acompañada y que nada, pero, ¿y si no? O sea, digo, ¿qué nos pasa que entendemos todo con lo que yo haría? Que tampoco es tan así, relativicémoslo un poco, que absolutamente todos no tenemos ganas ni deseos ni de agarrar alguna vez e irnos. O sea, también eso. A mí me movilizó también pensar eso. Puede ser, y que ahora nada, el fiscal está en el caso y qué sé yo, yo de eso no voy a opinar, porque sí me parece que lo que tenemos que empezar a pensar es como construir una mirada un poco más empática, digamos, de redes de contención y no de exclusión en cuanto a lo mediático, digamos. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Me parece que, bueno, por ahí hay algunas puntas, digo, la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual, digo, volviendo a la ley, tiene líneas de trabajo y líneas de acción orientadas más bien a la formación, pero me parece que justamente generar estos espacios de formación, estos espacios de discusión, que se vienen dando en el movimiento feminista. Estoy pensando en la cantidad de mesas y de talleres, de trabajo que hay en el marco de los encuentros nacionales de mujeres. Sí. El tema de los medios es un tema crucial y no es nuevo, digamos, se viene discutiendo hace muchos años en muchos encuentros, por un lado, y por otro lado la acción de lo que, digo, cuando se crónica o cuando se habla de esto, del efecto del movimiento en uno menos, desde el 2015 hasta hoy, me parece que el trabajo ha sido justamente no solo visibilizar, entonces por ahí existe esta sensación de que estos casos ocurren más, ¿no? Hay más femicidios, hay más desapariciones, y estadísticamente puede ser, pero básicamente hay mayor visibilización. Y en ese punto, no solo visibilizar, sino construir esto que vos decís, una mirada de hoy, que construye una mirada feminista, en donde no solo se visibilizan estas situaciones y las situaciones de violencia por las que las mujeres y los colectivos de diversidad atraviesan, sino que también implica hacer, o esto que dice la periodista Ingrid Beck, esta mirada violeta, ¿no? Esta lente violeta. Sí, las gafas. Claro, hacer periodismo desde una mirada feminista supone asumir un compromiso de tomarse un tiempo deliberado ante cada noticia o ante cada hecho para encontrar, no solo para verificar datos, fuentes, sino de qué manera lo voy a ir narrando, ¿no? Teniendo en cuenta esto que hablábamos recién, las desigualdades, cuestiones vinculadas con los prejuicios que se tejen, ¿no? Porque dónde, digo, en qué lugar ponemos a las víctimas, cómo resguardamos a las víctimas, qué responsabilidad tenemos con el uso del lenguaje, ¿no? Hay esto que vamos a decir de la empatía y una tarea de cuidado en algún punto. Hay que poner en juego también una cierta afectividad. La empatía moviliza una afectividad, un ponerse en el lugar de ese otro, ¿no? Y eso también supone resguardar información que circula y evitar estos sesgos machistas que se filtran, que salen, porque no estamos hablando de, por allí, de algo que podamos decidir deliberadamente, porque hemos sido socializadas en un esquema en donde, como vos bien decís, si yo dejo a mi hijo para salir a bailar, el fin de semana también ocurrió una tragedia en Buenos Aires y es de estos padres y estas madres que salieron a bailar aparentemente y sus niñitos fallecieron a causa de un incendio, ¿no? Y se estaba poniendo el foco otra vez en esto que les ocurrió a estas criaturas porque hubo alguien que decidió salir a disfrutar, ¿no? Entonces, y ahí, en lo que dice, yo recuerdo mucho también lo que dice Luciana Péquez, que por allí muchas chicas asesinadas han sido asesinadas luego de haber estado pasando por alguna situación de goce y de disfrute, ¿no? Salió del boliche, la asesinaron. Y también atraviesa la discusión, viene así como todo, también atraviesa la discusión de la ley por la legalización del aborto, ¿no? Hasta la posibilidad de la autonomía, de la decisión y de la decir, bueno, yo le paso bien, yo quiero quedarme acá. Y hago todo el resto de lo que se me puede imponer. Pero tengo derecho a disfrutar. Entonces, ahí también hay un disciplinamiento muy fuerte porque las mujeres tenemos, digo, y en contraposición a cómo se forman también, no solo las femineidades, sino también las masculinidades, que yo también creo que la entrada también va por ahí, ¿no? Sí. No solo tejer estas redes, sino también cuestionarnos en, yo no solo criar a nuestras hijas para que se cuiden, para que se organicen, para que no se callen, sino criar a nuestros hijos también desde una mirada en donde se puedan entender a sí mismos desde otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. No está mal que lloren, no está mal que exprese sus emociones, no está mal que demuestre algún signo de debilidad, ¿no? Sí, o que se registra como debilidad y es emoción, digamos. Digo, que históricamente se ha entendido el llanto como debilidad y en realidad es fortaleza emocional. Pero digo, y que en esto que vos estás diciendo, abonando lo que vos estás diciendo, hay una cuestión que tiene que ver con la ESI, que a mí me parece que es hiperimportante y que tiene que ver con que la mirada de género está centrada, digamos, en esta visión de las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades o las nuevas, la idea de, no nuevos, digamos, sino las construcciones que se van haciendo sobre la idea de diversidad. Entonces, digo que qué importante estas cosas para entender que este pequeño caso, que no es pequeño, digamos, pero este caso que pasó acá en Sierra Chicas, que nos golpeó de tan de cerca, digamos, por el tratamiento que se le dio a los medios y respetuoso y demás, tiene que ver con todo un bagaje porque la respuesta que se dio también tiene que ver con un montón de ignorancias y un montón de cosas que se van construyendo, digamos. Entonces, no, qué importante también la ESI en esto. Tal cual, Anastro, que te decía, bueno, qué espacios de formación creamos, generamos e impulsamos, me parece que en esta, no, esto de, bueno, con mis hijos no te metas, ¿no? Esta campaña que han largado varios cultos religiosos, esta idea de promover la educación sección integral, no es solamente, y además hay como muchas fábulas sobre eso, ¿no? Como que a los chicos se les va a enseñar, no sé, prácticas amatorias, más o menos. Pero básicamente, tiene que ver, la ESI recupera no solo tratados internacionales, sino los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Ese es el plafón, el fundamento, no solo jurídico, sino ético y político, ¿no? Entonces, entenderla como una oportunidad para que la escuela, o para que el sistema de educación pública del país pueda, en articulación con familias y con otros sectores, pueda justamente acompañar la maduración, y la ley lo dice, la maduración afectiva, de niños, niñas, jóvenes. La ley que está disponible en internet, en el gobierno de la provincia, en la parte del Ministerio de Educación, está disponible, está abierto, o sea, cualquier persona puede entrar por internet e informarse, digamos, sobre cuál es la educación sexual que va a tener su hijo, digamos, o hija o hije. Está disponible, hay material, entonces, digo, vuelve a poner, y la ley pone el foco sobre cómo trabajar el punto. Y el punto naval son los vínculos, es la construcción y la posibilidad de pensar en otros modos de vincularnos entre iguales, ¿no? Entonces, ese es el punto de inicio, y me parece que desde ahí, desde el ámbito de la escuela, desde el ámbito público, no solo de la escuela, sino de otras instituciones, se debe, se debiera acompañar justamente estas nuevas formaciones. Y ahí, como sabes, yo el otro día la escuchaba a Marlene Guayar, leía su libro y algunas entrevistas que ella daba, en su último libro, en su obra, que es de través de una teoría lo suficientemente web, ella habla de una, perdón, habla de la nostredad, ¿no? Como, es una nueva subjetividad, es una, que despierta una nueva conciencia, ¿no? Y nos permite justamente esta idea de la empatía mutua. Y para trabajar esto de nosotros con otros, esta idea de la nostredad, lo vital, lo clave, es el trabajo desde las infancias, ¿no? Porque es como ese tiempo en donde hay tiempo para preguntarse, para transformarse, y se va construyendo la identidad. Entonces, lo que deberíamos, dice ella, permitir esas nuevas infancias que exploren, que no sean patologizadas, y que a su vez puedan volverse modelos de referencia para otros, para otras, y que se construyan nuevos saberes sobre eso, ¿no? Entonces, el mundo de este fracaso, digo, los fracasos de este mundo, dice ella, se ven reflejados en estas infancias actuales, abusadas, violentadas, estereotipadas, marginadas. Entonces, ahí, me parece que ahí está otro punto clave. Y ahí, esto que vos decís, el trabajo en la ley, pero, digo, de cierto trabajo que tenemos que darnos en relación a quiénes estamos formando y a qué cuestiones estamos habilitando, ¿no? Para poder, justamente, esto de tirar al patriarcado, me parece que esta expresión, que también es criticada, ¿no? Para el macho, va por ahí. Construir otros nuevos modos de mirarnos, porque en esos nuevos modos de mirarnos vamos a poder vincularnos de otra manera. Exactamente. Es complejo. Y ahí vuelvo a lo que decía al inicio, en el papel de los medios, ¿no? De los medios, de estos espacios, inclusive espacios, digo, las redes, no podemos regularnos, regularlo, regularlas, pero sí, en términos de asumirnos como productores de contenidos que van a ponerse a circular, volver a pensar desde qué lugar estamos hablando y qué estamos diciendo sobre lo que decimos. Exactamente. A mí me parece que es buenísimo lo que estás diciendo, porque tiene que ver con esto de retomar la responsabilidad que tenemos como formadores de opinión y los medios, la responsabilidad que tienen sobre eso, que es, nada, es algo que es angular, digamos. Bueno, mira, Mariana, te agradecemos muchísimo. A ver, Paulita, que vos que tenías ganas de decirle algo. No, yo tengo ganas de saludarte, Mariana. Bienvenida, buena vista, loca. Sí, gracias. Extrañamos, merece arder. Sí. Mirá, estamos armando aquí como una especial que va a ser en la Feria del Libro. Dale, va a llegar la información. Sí. Sí, vamos, vamos para allá. Por favor, nos abrazamos ahí. Sí, sí, y además, escuchá, un día podrías levantarte y venir para acá un sábado. Sí, te invitamos. Es un plan, es un plan. Dale. Se lo tiro al aire a Sol Arellano porque se lo dije. Sí, está muy lejos la Sol, pero que se quede a dormir un día en tu casa y si vienen para acá, mirá, hoy nos levantamos, vinimos para acá, nos fuimos a un parador a comprar pan casero, conservas de higo, de zapallo, de zapallo, de almíbar. Bueno, es hermoso estar acá un día tomátelo como turismo. ¿Cómo no me lo dijeron? Me digo hoy el pinto. Turismo de radio. Dale, venga. Escuchá, bueno, te mando un abrazo enorme, me encanta que estés al aire. Ahora en un ratito preparamos para subir a YouTube y vamos a hacer un posteo en la radio. Buenísimo tu aporte. Bueno, bueno, bueno. Te paso con Luciana que cierra. Un abrazo. Dale, te mando un abrazo enorme. Marianita, abrazos y nada, te esperamos acá con todo y nada, nos estamos viendo. Bueno, Lu, gracias. Bueno, yo aprovecho, les voy a mandar hacia el aire un abrazo enorme a Diana y a todas las amigas de Dalma con las que estuvimos en contacto, seguimos en contacto y probablemente nos veamos para justamente, y se los dijimos, se lo dije el lunes, le digo, me parece que esto llegó a donde llegó por la movilización y por la acción que ellas llevaron adelante, porque se pudieron organizar, pudieron hablar y pudieron salir a decir también cómo habían sido, qué había ocurrido y qué no había ocurrido. Entonces, por así, un abrazo muy fuerte para ellas y también para Ana, la mamá y para Dalma. Buenísimo, los estamos acompañando. Abrazotes enormes y bueno, con nosotros Mariana Palmino. ¡Gracias! ¡Gracias!